Para ir finalizando, les quisiéramos dar lo que son los tutoriales de salud. Los tutoriales de salud son circuitos de navegación recomendados. Son la forma que nosotros, las enfermeras, expresamos a través de la enfermería virtual que atendemos la salud de las personas con una diabetes y no tratamos su enfermedad. ¿Esto qué nos supone? Pues nos supone que debemos ofrecer, en función de las necesidades de la persona que visita esta ficha, circuitos de navegación recomendados. No pretendemos que la persona lea o vea todo el contenido público de la ficha. Y a través de los tutoriales lo que vamos haciendo es, vamos recomendando circuitos de navegación en función de las necesidades de la persona que nos está visitando. En este caso, por ejemplo, no es lo mismo una persona a la que acaba de intoxicar una enfermedad, en este caso una diabetes, que la persona que hace tiempo que tiene una diabetes. A esta persona, la persona que le acaba de intoxicar, le recomendamos que domine, que conozca estos contenidos, que es el circuito de navegación que nosotros le proponemos. Por ejemplo, si clica en la parte de la insulina, le delimitamos además el contenido que nosotros creemos que es interesante que conozca para realmente poder tomar decisiones autónomas acerca de su salud. Otro ejemplo del otro tutorial, que es aquella persona que lleva más tiempo y que tiene la enfermedad, es por ejemplo, a esta persona sí que le recomendamos que sepa la información acerca de cómo cuidar, tener cuidado de sus pies. Y de nuevo, se lo delimitamos. Esto son las recomendaciones que nosotros creemos que usted debe saber para poder tener cuidado, en este caso de los pies y de su salud. También, en este caso de otro tutorial, que es lo que necesita saber, en este caso, el adulto, respecto a las personas, niños y jóvenes que tienen una diabetes. La derivamos a la parte de la ficha donde hablamos de la diabetes en la infancia. Fíjense que es la parte de la ficha de la diabetes donde hablamos de la diabetes y las etapas del ciclo vital, en la que le exponemos aquellos contenidos más específicos y que acabamos, hablamos del niño en la escuela, por ejemplo, pero que finalmente acabamos también con un link acerca de la infancia. Porque el padre, el docente, la persona que está atendiendo a este niño debe atender las necesidades de salud porque tiene esta enfermedad, pero además, como niño, tiene otras necesidades de salud. Para nosotros, la forma de dar retención integral a la salud de este niño es ofrecerle la información que realmente le permita tomar unas decisiones de forma integral. Y además, también quería mostrarles cómo la enfermera virtual, de alguna forma, quiere ir creando la comunidad virtual. Lo que no hacemos es repetir lo que ya está hecho. Y en este caso, el contenido más específico dirigido hacia los niños, hay una unidad de diabetes del Hospital de San Joan de Adeu, que ya lo tienen desarrollado. Lo que hacemos desde la enfermera virtual es ofrecerle este contenido hacia la web, y en este caso, el Hospital de San Joan de Adeu, de la unidad de diabetes infantil. Finalmente, también comentarles que hay un espacio de noticias relacionadas, que es el espacio que damos a los usuarios para que también puedan ir aportando sus conocimientos dentro de la enfermera virtual. Por ejemplo, la Asociación de Diabéticos de Cataluña utiliza la enfermera virtual para hacer difusión y para dar a conocer muchas de las cosas que ellos también están haciendo. También hay una pieza del puzzle, que es la de recursos, en la que nosotros vamos colocando todos aquellos recursos que pensamos que las personas pueden necesitar en un momento determinado, como recursos sanitarios de ámbito nacional e internacional, recursos sociales de ámbito nacional e internacional, emergencias, el agrosario general, y el enlace a la huerteta del Colegio Oficial de Frimería de Barcelona, que es un espacio en el que se ordenan muchos links y webs de interés acerca de la salud de las personas y organizadas bajo la misma estructura que la enfermera virtual. Finalmente, hay una parte, que es el área profesional, que está en pleno desarrollo y que pensamos que será un espacio de encuentro y de debate entre los profesionales. Y finalmente, puedes comentarles que pensamos que ahora la red tiene un espacio de conocimiento acerca de la salud de las personas, un espacio de conocimiento enfermero y, por supuesto, disponemos de un instrumento de trabajo, un instrumento de trabajo que nos permite el crecimiento y desarrollo profesional de las enfermeras, que ponemos a disposición de todos los profesionales de la salud y que, como instrumento de trabajo, pensamos que es una apuesta importante en la que la atención presencial más la atención virtual puede suceder en un tándem interesante en cuanto a mejorar o ofrecer la mejor información a la salud de las personas para que puedan tomar sus propias decisiones de salud. Y muchas gracias por su atención. Gracias, Giselle, por su excelente presentación. Es una experiencia real que nos permite presentar un instrumento para promociones, pero es un instrumento para todos los profesionales de los profesionales. Y aquí aparecen dos obsesiones. Una de ellas es una obsesión para la calidad, la calidad de la calidad. Es una obsesión en este área. Es perfecto. Y la otra es la adaptación. Para tratar de atender a los necesos de los ciudadanos. Really a los ciudadanos. Y tienes una parabilidad muy importante para presentar a todos estos materiales, y así sucesivamente. Y así, con esta obsesión. Ahora tienes una obsesión en esta obsesión. Una otra obsesión es tu pedagogía. Tu pedagogía y tu pedagogía. Tu pedagogía y tu propias, lo famoso. en cuanto a la calidad, el abordaje, el abordaje, el contexto y la atención a los ciudadanos. Este es, en mi opinión, el punto principal de este experimento. Este, en mi opinión, es un excelente experimento. Muchas gracias por su presencia y ahora vamos a empezar con la segunda presentación en este discurso. Gracias.